La niebla, como están viendo ahí, se volvía a aparecer este lunes en todo el norte de la comunidad. Están viendo la carretera que unas pontes con cabanas a las 8 de la tarde eran más necesarias que nunca las luces y aún así era complicado ver algo a más de 10 metros de distancia. Nieblas en el norte y, en cambio, granizadas en la ribeira sacra. Así se vieron desde el catamarán que recorre el Sil. La tormenta, que se empezó a formar a primera hora de la tarde, descargó con fuerza en torno a las 7. Decenas de turistas que esperaban para subirse al barco tuvieron que buscar refugio en el club náutico que se quedó sin luz, al igual que varias aldeas de la zona. Falta de electricidad en las viviendas. Mientras fuera caían cientos de rayos, más de 500 entre Monforte y el Cañón del Sil, en apenas dos horas, en el tramo que va de las 6 a las 8 de la tarde. Algunos fueron los causantes de algún incendio, pero la peor consecuencia de todas fue esta. La pérdida de prácticamente el 100% de la producción de uva en la zona de Doade. Era la única de la ribeira sacra que se había librado de la plaga del Mildio. Los bodegueros aseguran que lo han perdido todo. Asaja pide la declaración de zona catastrófica. Y mientras en la ribeira sacra siguen analizando los daños, más al norte, Lugo Capital se despertaba hoy bajo un cielo completamente cubierto. Con temperaturas en descenso, tocaba sacar de nuevo del armario la chaqueta. En la ciudad de la Muralla se rondaban a eso de las 10 y media de la mañana los 18 grados. Cielos cubiertos y nieblas también en todo el litoral gallego. Estas imágenes corresponden a San Shensho. Por allí también se han visto hoy más sudaderas que bikinis, aunque algunos valientes han querido aprovechar estos días de vacaciones en la tumbona. Haga el tiempo que haga. Niebla, tormentas eléctricas, granizo ha sido un fin de semana, un puente muy completo en lo meteorológico. Vamos a ver ahora cómo se presentan las próximas horas. En la jornada de mañana miércoles, un frente poco activo va a cruzar Galicia de oeste a este. Así que de nuevo no esperen ver al Astro Rey, sino cielos cubiertos que irán acompañados de lluvias débiles por la mañana en la parte noroeste de la comunidad y que se van a ir trasladando hacia el sureste según vaya avanzando el día. Las temperaturas mínimas van a experimentar un ligero ascenso y las máximas, en cambio, van a descender. El viento soplará flojo de componente sur por la mañana y a medida que vaya cruzando Galicia ese frente, girará hacia el noroeste. Parece que la playa se toma un descanso por unos cuantos días. Hoy en Historias del Tiempo, a sabiendas de que el sol volverá en lo que queda de agosto, vamos a hablar de los beneficios de la luz solar. Normalmente hablamos siempre de su cara más amarga, pero hoy toca destacar aspectos como la mejora de la piel, el sueño o el estado de ánimo e incluso la influencia de la luz solar sobre el nivel de colesterol. El sol, con su tamaño adecuado y situado a una distancia perfecta de la Tierra, no solo es el responsable de la existencia de los seres humanos, sino que su presencia en el cielo puede mejorar la calidad de vida. La luz solar proporciona numerosos beneficios al organismo, tanto físicos como psicológicos, e incluso puede ayudar a prevenir ciertas enfermedades. Por ejemplo, la vitamina D es fundamental en el cuerpo humano para la fijación del calcio, así como otros minerales en los huesos, y la principal forma de adquirirla es mediante la exposición al sol. La comunidad científica ha constatado que como estamos tan preocupados por protegernos frente al gran astro, actualmente existe un déficit de esta sustancia en la población y como consecuencia han aumentado los casos de enfermedades óseas. La radiación solar también ayuda a prevenir y a mejorar la piel, como el acné, y en casos severos como la psoriasis, los rayos solares son determinantes para ayudar a remitir la enfermedad. Claro que debe ser una dosis moderada y se recomienda incluso que sea, o bien durante la luz del amanecer o del atardecer, cuando no hay riesgo de quemadura. El sol facilita además el incremento de glóbulos blancos que conforman el principal escuadrón de defensa del organismo y, por tanto, ayuda a prevenir que caigamos enfermos. Los niveles de colesterol también se reducen durante la época con mayor radiación solar, ya que la luz es fundamental para metabolizarlo. Por otra parte, el buen tiempo siempre invita a que la gente realice más ejercicio físico. El sol también interviene en la presión arterial. Cuando se dilatan las arterias de la piel, se reduce la cantidad de sangre concentrada en los órganos. Esto baja la presión arterial, lo que es ideal para los hipertensos, pero no tanto para los deportistas, ya que la bajada de la tensión puede provocar una disminución del estado de alerta antes de una prueba. Por ello, un deportista nunca toma el sol antes de competir. El corazón también agradece los cielos despejados. El órgano se contrae por acción del calcio, pero cuando es insuficiente, un tipo de hormona llamada paratiroidea lo toma de los huesos. Sin embargo, cuando una persona se expone a la luz solar, disminuyen los niveles de estas hormonas. El sol incluso favorece la actividad sexual. Puede parecer un tópico, pero lo cierto es que en verano la vida sexual es mucho más activa debido al incremento de los niveles de testosterona, que es la hormona del deseo en los seres humanos. Y por último, el sol puede alejar en muchos casos la depresión, porque los rayos ultravioletas aumentan la producción de un neurotransmisor relacionado con la sensación de bienestar, la serotonina. Una hormona que estimula la retina y que activa un reloj biológico interno conocido como núcleo supraquiasmático. Popularmente, a la serotonina se la conoce como la hormona de la felicidad. Desde hace unos años, la comunidad médica incluso reconoce una alteración psicológica conocida como alteración afectiva estacional, que afecta al 20% de la población y que se caracteriza por la aparición de síntomas depresivos en invierno, que desaparecen cuando llega el buen tiempo. Las que les vamos a enseñar ahora son las últimas imágenes de Marte en alta resolución. Mil instantáneas publicadas por la NASA y en las que podemos apreciar el juego de colores de un planeta que no solo es rojo, porque entre esa arenisca rojiza que domina su paisaje y que le da nombre, se esconden otras tonalidades que nos descubren las ondas espaciales que viajan hasta Marte. Dunas increíbles y cráteres invertidos, montañas, cascos, polares o mesetas en un lugar más azulado que de costumbre. No pudo ser la palista gallega Teresa Portela, se quedó a un suspiro de la medalla en su quinta final olímpica y con 34 años la deportista de Cangas quedó sexta. La neozelandesa Lisa Carrington, campeona también en Londres, se hizo con el oro. La Deportela fue la cruz de la jornada, pero hubo cara, la presea dorada conseguida por el mallorquín Marcus Valls en los mil metros de K1. Valls que, por cierto, celebró su recta final de entrenamientos antes de marcharse a Río, en UREN se parece que le ha dado suerte. Sustancias, fármacos, transfusiones son muchos los sistemas para el dopaje que nos ha dejado la historia del deporte. Técnicas que siempre han ido un paso por delante de los métodos de detección, la última no iba a ser una excepción, se llama neurodopaje, no deja huella y podría revolucionar el mundo de la alta competición. Ni esto es una simple diadema decorativa con tintes de ciencia ficción, ni ellos están escuchando música con unos inocentes auriculares. Es tecnología puntera, aparatos capaces de estimular nuestro cerebro. Simplemente consiste en pasar corriente entre un polo positivo y un polo negativo. Esa corriente fluye a través del cerebro y se supone que a su paso cambia la actividad de las células nerviosas, de las neuronas. Es la nueva moda entre los deportistas para aumentar su rendimiento. El deporte tiene base física, pero también tiene base psicológica, base cognitiva. Imagínate la fatiga, porque hay un gran componente de la fatiga que es de origen cerebral. La empresa estadounidense que lo comercializa garantiza una mejora en los entrenamientos y en los resultados. Eso no es cierto. Sus estudios, primero, no han sido publicados nunca y son estudios que incluyen a siete deportistas. Entre otros, los medallistas estadounidenses Natasha Hastings y Michael Tinsley se han entrenado con este sistema para prepararse para las Olimpiadas de Río y ya se habla de neurodopaje. Estrictamente hablando, sí es dopaje. Yo si fuera el Comité Olímpico Internacional, empezaría a estar preocupado. Porque es indetectable. Aparentemente, no deja huella. Con mucho menos marketing, este aparato es similar a los que se están comercializando para neurodopaje. Un par de electrodos y una pila que genera una corriente continua de 9 voltios. Tan sencillo que hasta se puede montar en casa. Lo que estoy haciendo ahora es un dispositivo HDT-DCS. Este es el dispositivo. A mí me parece una auténtica barbaridad. No saben qué zonas del cerebro están estimulando. No tenemos todavía datos científicos serios que nos permitan ni siquiera adivinar cuáles pueden ser los cambios a largo plazo. Hoy por hoy, son legales y podemos adquirirlos por unos 600 dólares a golpe de clic. No ser un superproductor de Hollywood tampoco es excusa para no hacer una película de nivel, incluso de ciencia ficción. Un joven gallego de 27 años y un compañero de facultad vasco producen y dirigen un largometraje que está cosechando un gran éxito en los festivales. Muchos directores han recreado el espacio, han viajado en naves espaciales y nos han mostrado la vida en el futuro. Pero ellos pueden presumir de haberlo hecho con menos de 100.000 euros, incluso con actores de primer nivel. En esta película aprendimos a ser guionistas, directores, productores y seguramente carpinteros también. Ser los directores de la película no impidió que el gallego Román Santiago y el vasco Guillermo Julián construyeran con sus propias manos y la ayuda de un familiar carpintero los decorados para el rodaje en un pabellón de Euskadi. Contamos los primeros días con una serie de carpinteros, de hecho estaban amigos, familiares, para sobre todo apuntalar todos los decorados y que no se callen encima de la gente. Y a partir de ahí nosotros durante días y días y días estuvimos trabajando. Aprovecharon cada milímetro del decorado. Dependiendo de la posición de la cámara parecían dos decorados, parecían tres decorados, le damos la vuelta a los objetos y parecían decorados nuevos. A los ahorros que iban a dedicar a un máster sumaron la aportación económica de familiares y amigos. Descubrimos que si ibas a las grandes superficies comerciales y comprabas algo de jardinería y le dabas la vuelta parecía de ciencia ficción. Esta silla de ruedas ayudó a rodar los travelings. El resto de efectos, los especiales, los crearon ellos mismos. Otro amigo que acaba de acabar un curso de postproducción y nos enseñó a hacer esto, lo otro, aquello, y viendo vídeos de YouTube y de tutoriales de internet, pues aprendimos a manejar todo. El resultado técnico de Rendebus ha sido elogiado en los festivales de ciencia ficción de Madrid y Bilbao. Y ya los han reclamado desde otros festivales del país. Tampoco el elenco pasa desapercibido con actores como Natalia de Molina, Celso Bugallo o Santi Ugalde. Contactamos con ellos a través de representantes, Facebook, guías de páginas amarillas, de todo. Y la gente no nos estaba muy en serio hasta que le empezamos a enseñar las fotos de los decorados, de 15, 20 chavales lijando puertas, lijando madera para hacer unos decorados. Y nos escriben inmediatamente y nos decían, pero esto va en serio. Han sido cuatro años de dedicación a mayores de sus respectivos trabajos. En el rodaje pasamos unas semanas, pero para mí fue como un gran día largo. Yo, junto con por ejemplo el ayudante de dirección, nos quedamos allí durmiendo los decorados en la cama de uno de los protagonistas. Con solo 27 años, Román Santiago y Guillermo Julián ya tienen su primera película, que llegará en unos meses a los cines independientes. Y si triunfa la labor de distribución que ellos mismos llevan a cabo, dará el salto a las salas generalistas. Lo que ya han logrado es convertir uno de los géneros más caros del séptimo arte en una obra de artesanía con sello gallego. Si la velocidad y el riesgo no son lo suyo, tal vez se tenga que tapar los ojos un par de veces al ver a nuestro siguiente protagonista. El festival Omar Isquiño ha vuelto a dejar en vivo imágenes que quitan el hipo. Y una vez más, el descenso en bicicleta de montaña a través de la ciudad se convirtió en uno de sus principales atractivos. El portugués José Borges se ha proclamado nuevamente ganador y lo hace un año después de saborear el lado más amargo de la prueba. C. Manuel, que así es apodado el portugués, se fracturó el año pasado la tibia y el perone en esta misma prueba. 77 segundos tardó el rider en recorrer la distancia que separa Ocastro del Náutico. Un tiempo que seguro que ningún taxista de la ciudad podrá superar. Y esta mañana el agua, que no la lluvia, volvía a Vila García. Miles de personas no se han querido perder una multitudinaria mojadura en honor a San Roque, que fue de nuevo el único que terminó seco la mañana. Porque cuando el santo entró en la iglesia, el humorista Leo Bassi dio el pistoletazo de salida, acompañado de su inseparable patito de goma gigante, se desató la locura. A los chorros de los camiones de bomberos se unieron toda clase de artilugios capaces de lanzar el líquido elemento, aunque las grandes triunfadoras fueron, sin duda, las pistolas de agua. Se vieron cubos, flotadores, mangueras y el complemento estrella de este 2016, las fundas impermeables para el móvil. Eso sí que es darse un buen chapuzón, 10 de la noche, nos marchamos ya, más que contar. Vuelve mañana a partir de las 9, adiós. ¡Gracias!